¡Hola hijos de Lee! ¿Listos para que esté completamente el cerebro? Este año 2020 está siendo bastante convulso. Pandemia mundial, rebelión en las calles, guerra política. Y está también siendo notable, y no en el buen sentido, por otro fenómeno igual de peligroso y preocupante. La desinformación. Las llamadas fake news, noticias creadas con información claramente falsa. Pero surge ahí un gran dilema. ¿Qué es fake y qué no es fake? ¿Qué es información y qué desinformación? ¿Y quién decide qué es uno o lo otro? ¿De quién fiarse? No es fácil. Lo que sí está claro es que herramientas no faltan, y sobre ellas hay una que brilla con gran esplendor. Es el método científico. Hoy vamos a usar esta arma única contra la ignorancia y la desinformación para una cuestión preocupante. ¿Es el COVID un virus creado en el laboratorio? ¿Un arma biológica para sembrar muerte y caos? Pues no, no me he vuelto loco ni he sacado esto de una película de Hollywood. Esto, tal cual, es lo que asegura al menos una científica. La virologa china Lin Meng Yan, ex investigadora en el laboratorio nivel 4 de Wuhan, que ha ocupado portadas con su acusación. Y lo hace además, de forma muy curiosa, usando los mecanismos típicos de la ciencia, como científica que es. Es decir, por medio de papers o publicaciones científicas. En particular, dos, del 14 de septiembre, donde levanta la sospecha sobre la naturaleza del virus, y del 8 de octubre, donde directamente afirma que el virus es un arma biológica lanzada por el Partido Comunista Chino. ¿Tiene algún sentido esta afirmación? ¿Realmente está aportando pruebas? ¿Qué validez científica tiene en sus investigaciones? Pues veremos esto y mucho más, siguiendo además la ley más importante de la ciencia. La ley cero de la ciencia. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono que sabe. Y yo, amigos o amigas, lo tengo. Y vaya si lo tengo. Prepárate porque you are going to flipate, tío. Pero antes de que nos pongamos al tema, al lío, quería mostrarles con mucho orgullo, muchísimo orgullo, una cosa que he estado fabricando durante un par de meses para la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, junto con Google, y que tiene relación con todo esto que estamos hablando. Y es que hace unos meses me llamaron para un proyecto de fake news y juventud, y juntos creamos algo muy bonito. Un rap de los bulos, con una historia detrás, el viaje de un bulo. Un rap que obviamente no hago yo, sino lo hace el chollín, mucho mejor. Y con colaboración de grandes otros youtubers como Martí, Jaime Rocío, Sandra, Crespo o Aldo. Vean, vean cómo ha quedado esta joyita. Están en la luna y no salen estrellas. Venga, como Armstrong deja huella. Ah, como un día la bandera. ¿Cómo van a poder llegar hasta allí en los 60? Esa historia que cuentan, no hay quien se la crea. Espera, el Sputnik ya se lanzó en los 50. Después de años de pruebas, después fue laica la perra. ¿Recuerdas? Ah, que ha quedado bonito, es que me emociono. Y es mi primer trabajo de productor. Estoy infinitamente orgulloso. Así que corran a verlo y a darle like porque, ah, me hace infinita ilusión. Es muy bonito, sí. Fue muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio, pasé todo a gusto con esto, pero ha merecido la pena. Y solo me queda agradecer a los actores, Paula, Adrián y Caro, a Dani en dirección, a Consum Realización, a Ike en edición, a Fito en producción y a Ara en maquillaje. Muchas gracias a todo ese maravilloso equipo que he tenido. Pues ya estamos todos listos, vamos allá. Arrancamos. A principios de diciembre de 2019 comienzan los problemas. Son los primeros casos de una enfermedad previamente desconocida que produce complicaciones respiratorias. A finales de diciembre la situación sanitaria es reportada al resto del mundo. China actúa cerrando fronteras para intentar contener el virus y acaba confinando a su población en varias regiones. El balance final nos deja unos pocos de miles de muertos sobre unos 90.000 afectados. Pero China, aunque consigue controlar la epidemia dentro de sus fronteras, no evita que rápidamente se expanda por todo el mundo. Primero sus países vecinos, Corea, Japón, Hong Kong y poco a poco por regiones más alejadas, Irán, India, Italia. Hoy es una pandemia global que cuenta con 50 millones de afectados y más de un millón de fallecidos. Hablamos de algo muy serio y que nos afecta a todos a muchos niveles. Por eso cualquier información que surja al respecto es muy sensible, puede hacer tambalear todo. Más si la información apunta a una mano negra. Y más todavía si quien lo hace tiene información científica en el área precisa y todavía mucho más. Y además proviene de donde lo hace, desde Wuhan, el foco de la pandemia. Sí, sí, estamos hablando de esta mujer, seguro que te suena. La científica Lin Meng Yan, tal y como ella relata, fue de las primeras personas en tratar el origen del virus. En darse cuenta de su peligrosidad con el contagio persona a persona. Algo que comunicó, según dice, tanto a su gobierno como a la OMS. Ella, según su versión, fue silenciada, su investigación parada y fue amenazada de muerte. Tras huir a Estados Unidos, comienza a conceder entrevistas, mientras anuncia que está juntando las pruebas para demostrar su teoría. Finalmente, esos documentos que ha juntado ven la luz. En sendas publicaciones, 14 de septiembre y 8 de octubre. Donde apoya, con argumentos, sus afirmaciones. En un artículo al estilo científico y lleno de detalles técnicos para dar soporte a su teoría. La del origen artificial. Según ella, el SARS-CoV-2 se habría originado por ingeniería genética a partir del virus ZC45. Algo que se puede ver en ciertos aspectos en la secuencia genética del SARS-CoV-2. Como la proteína E, el sitio de corte o los sitios de restricción. La pregunta es, ¿esto tiene algún sentido? Son estas cuestiones técnicas que superan por mucho mis limitadísimos conocimientos en biología. Por no decir casi nulos. Por lo que conviene acercarse a un gran experto y preguntarle. Y es lo que he hecho, gracias a Cristian Llorente del equipo de Iker Jiménez. Muchísimas gracias. Y es que él me ha puesto en contacto con Javier Cantón. Licenciado en bioquímica. Doctor en virología. Además hizo seis años de investigación sobre otro coronavirus. El MERS-CoV. Y esto, precisamente, es lo que nos ha contado Javier. Los artículos que ha publicado recientemente Limen Yang a nivel secuencia genética de coronavirus está descrito con muchísimo detalle. La hipótesis general que plantea, que está basada en tomar un coronavirus de murciélago como base sobre el cual ir construyendo el SARS-CoV-2, es algo que biotecnológicamente se puede hacer. La cuestión es que, si estuviera hecho de la manera en la que ella dice, habrían quedado ciertos rastros en la secuencia. ¿Por qué digo esto? Porque si realmente coges un coronavirus de murciélago, el ZC45, o alguno de estos que se descubrieron en una universidad militar de China, y luego le modificas la proteína S, la proteína S que es la encargada de reconocer las células, de permitir que el virus entre dentro, ¿qué tendríamos? Imaginemos que el coronavirus original de murciélago es un rectángulo y el genuáfrico es un rectángulo naranja. Pues donde hemos hecho alguna modificación, en vez de naranja, se pondría azul. ¿Qué pasa? Que no es eso lo que nos encontramos si analizamos la secuencia del SARS-CoV-2. Lo que nos encontramos es un mosaico, un mosaico muy general, porque no viene de una construcción artificial, o al menos lo que la ciencia nos dice ahora mismo es que no viene de una construcción artificial donde yo cojo, como digo, un trocito, lo cambio de color, porque le meto o le introduzco un trocito de la proteína S del SARS-CoV-1, el té de humanos que se descubrió en 2002-2003, sino que lo que vemos es un mosaico, un montón de colores, porque pensemos que entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 hay un 80% de homología de secuencia, el resto, un 20%, que son muchos nucleótidos repartidos a lo largo del genoma, son diferentes. Si lo comparamos con el famoso RATG13 de murciélago, que es un coronavirus que se descubrió en 2013, que se ha resecuenciado recientemente, luego podemos hablar un poco de ello, es el que más se parece, el RATG13. Pues aún así es un 96% parecido, ese 4% que parezca poco, estamos hablando de 3.000, 4.000 nucleótidos, es decir, muchísimas mutaciones a lo largo del genoma que no justifican esto, que no justifican un modo de diseñar coronavirus que se pueda hacer laboratorio más artificial, sino que lo que veríamos si fuera artificial es todo esto es el genoma del SARS-CoV-2 y este trocito lo cambio, y este trocito lo cambio. Pero uno a uno meter 3.000, 4.000 cambios a lo largo del genoma es más propio de la selección natural, es más propio de la naturaleza, que de hecho, como laboratorio generador de virus, es bastante más eficiente que nosotros, es bastante más rápido que nosotros, y puestos a que aparezca un virus nuevo, tiene mucho más tiempo y tiene muchas más oportunidades en la naturaleza que los laboratorios de China que ella acusa que empezaron a operar a raíz del SARS-CoV-1, estamos hablando de que no llevan ni 20 años, sin embargo la naturaleza lleva miles de años con murciélagos, con coronavirus y otra serie de virus que tienen dentro, con mucha oportunidad de ensayo y error como para acabar haciendo esto, lo que pasa es que a lo mejor en nuestra cabeza no cabe la idea de que la naturaleza sea capaz de hacerlo, pero es que no es que se lo proponga, es que juega la lotería al virus y hay veces que se da la combinación perfecta, los 3-7, y no sale una pandemia de estas características. La doctora Li Menjang argumenta que el coronavirus más parecido al SARS-CoV-2, que existía en la naturaleza previamente, era el RATG-13, y dice que es fraudulento porque las secuencias genéticas que se envían a la base de datos se pueden falsificar si tú coges y escribes una secuencia, la tecleas y dices que proviene de una secuencia de una muestra que tú has aislado de un murciélago o de lo que sea. Entonces, ante esta circunstancia, lo que se puede hacer con esas muestras originales es volver a analizarlas. En la parte de arriba se vería la muestra total inicial, es decir, lo que yo realmente me encuentro cuando tomo una muestra de un coronavirus de murciélago, o sea, un coronavirus de una muestra biológica, de lo que sea, cada uno de los rectangulitos serían secuencias genéticas largas. ¿Qué pasa? Que yo por PCR no puedo amplificar desde el principio de una secuencia hasta el final. ¿Qué hace la PCR? Hacer lecturas más cortas, que sería el segundo bloque de rectangulitos, de la secuencia azul original, por distintos fragmentos, de la verde a otro, de la naranja a otro. Y luego tú ordenas estas lecturas, estas secuencias que se han amplificado por PCR con cierto sentido. ¿Qué quiere decir? Que siempre el final de una secuencia va a coincidir, perdón, sí, el final de una secuencia va a coincidir con el principio de la siguiente. Entonces hay programas informáticos que son capaces de ver estos solapamientos y obtener la secuencia completa, que sería lo que pone abajo en todo, SARS-CoV-2. Es decir, cuando tienen suficientes lecturas que hibridan entre ellas, lo sacas. Y esto precisamente es lo que han hecho unos investigadores del Instituto de la Joya de California, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el RATG-13, aunque con este nombre y tan famoso se ha hecho ahora, en 2020, cuando se tomaron las muestras originales, estamos hablando del año 2013, de ahí viene el nombre, ¿no? Y esas secuencias se enviaron y se secuenciaron en ese momento. Y ha sido a posteriori cuando se han reanalizado para dar esta secuencia general. Porque lo único que se dijo es, se identificó que había coronavirus de murciélago, 1-6-4-9-9-1, me parece que fue el nombre que se le dio. Pero ha sido a posteriori buscando secuencias de coronavirus de murciélago. Después de la pandemia, cuando hemos obtenido y le hemos puesto el nombre, el RATG-13. Claro, la doctora Lee Menyan dice, pues esto se ha hecho ahora, es posible que se haya falsificado. La realidad es que los datos originales crudos, esas muestras sueltas, que es lo que se envía, ¿no? Que te puedes descargar en tu propio ordenador, se hizo hace 7 años. Si realmente esto viene desde hace 7 años que está planificado, pues ya es un plan muchísimo más elaborado que algo que se haya hecho en 6 meses, que es lo que esta mujer postulaba. Entonces, para callar un poco esos rumores, y laboratorios independientes se han descargado estos datos que se subieron en 2013 o 2014 y mediante este tipo de análisis bioinformáticos han concluido que la secuencia del RATG-13 existe. Es decir, que ese coronavirus estuvo en unos murciélagos que venían de una cueva, de una serie de historias, pero que no ha sido un fraude, no es una secuencia falsa que no existe en la naturaleza. Tenemos una serie de evidencias científicas como es la secuencia genética, que como digo, es un mosaico, no es un trozo que hemos cambiado de color, no, no, es un mosaico de colores de muchísimos nucleódeos, de muchísimos cambios que uno a uno no es viable hacerlo. Tenemos las muestras originales del coronavirus de murciélagos más parecido que nos hacen sospechar que realmente el coronavirus existió, existió en la naturaleza y por lo tanto la base ya existía en 2013. La base de este coronavirus, o el antecesor común más reciente, que se sitúa ante los años 70 o así, debió de existir y a partir de ahí salir el SARS-CoV-2, el RATG-13, algunos coronavirus de pangolín, también más recientes que se han descubierto, parece que todos vienen de un precursor común, que dependiendo de las mutaciones que ha ido adquiriendo, pues se ha ido especializando en murciélagos, en ser humano, en pangolín, en distintas especies, como hace la naturaleza de normal. O sea, desde el punto de vista científico, no hay ninguna duda a día de hoy, aunque nunca, siempre decimos 99,99% de posibilidad de que esto realmente sea una zoonosis, como se ha visto con otros coronavirus previos, que venga de murciélagos, con un animal intermediario o no, eso todavía está en discusión, pero no tiene mucho sentido lo que estamos recapitulados. Muchas gracias Javier, muy claro todo lo que nos comentas. Además, en una búsqueda por internet, en otros medios como periódicos digitales, vas a ver que expertos de diferentes países apuntan en la misma dirección que Javier. Las afirmaciones de Lee no tienen respaldo suficiente. Una cuestión además que no puede pasarse por alto y que es significativa es que todo esto es un preprint, es decir, un artículo no revisado o lo que es lo mismo, sin aval por los expertos, sus pares, otros investigadores reconocidos que de alguna forma den apoyo a las afirmaciones que ahí se vierten. De hecho, en muchos medios, algunos van más allá y califican sus trabajos de pobres o incluso a científicos. Como ven, es una cuestión muy delicada y nada sencilla. La hipótesis de Lee es interesante de analizar y para nada merece la pena ser desechada de primeras por la importancia que tiene y sus implicaciones, sus consecuencias. Sin embargo, a la hora de aceptar una hipótesis como válida, hay que atenerse a los datos que disponemos y estos de momento son insuficientes para avalar su historia. Es esto lo más sensato, lo que promueve el pensamiento científico. Hasta evidencia firme en uno u otro sentido, nos quedamos con la hipótesis más simple, la del origen natural. Como siempre, atentos a la espera de más información, de más datos. En ese sentido, que Lee sea viróloga, que sea investigadora, que estuviera en Wuhan, que el artículo tenga a parísa científica, no lo valida. Nos atenemos a argumentos, a evidencias y de momento, insisto, no las hay. Seguiremos atentos y a espera de aclarar un poquito más toda esta cuestión porque queremos conocer la verdad. ¿Por qué no se ven las estrellas? Pues haz la prueba. La cámara ordena la cantidad de luz que le entra. Si enfocas las estrellas, el astronauta se quema. Si enfocas al astronauta, no se ven las estrellas. ¿Y la bandera? ¿Qué? ¿Ondea? ¿O simplemente tiembla? Entre una cosa y otra hay mucha diferencia. No hay rozamiento en la luna como lo hay en la tierra. Clavas la bandera, se mueve y nada lo frena. Inercia, no todo es una conspiración, confía en la ciencia. No van a cámara lenta, con prueba lo acelera. Cuando tengas dudas, googlea. El hombre sí llegó a la luna y llegará más lejos. Si no, espera. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Me despido sin más agradeciendo de nuevo a Cristian y a Javier. En especial a Javier por su tiempo que ha estado aquí en Date un Vlog hablándonos de un tema tan interesante. Muchísimas gracias, Javier. Pues ahora sí que sí, me despido. Dale mucho coco y estudia que quizás seas tú el próximo paster. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!